Bueno, ahí va Charles con su proyecto. ¿Te vas a cambiar las ruedas de adelante? Hola. ¿Te vas a cambiar las ruedas de adelante? Sí. Sí. Este es mi trailer, 2012. Me encanta, mi amor. ¿Te gustó? Sí. Está bueno. Está práctico. Show around. Mostra ellos. Pero... ¿De acá? ¿Ah? De acá está para ver mejor. Ahora presentalo. I just went to the dump and bought those batteries and the gym. And I'm so happy. And I'm so happy. This is spring 2012. Give me a kiss. Mi amor. Quiero. This is my girlfriend. This is my trailer and this is my house. Let's go. Let's go. Let's go.